Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y decían, ¡Es un fantasma! Y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, ¡Tranquilícense! ¡Soy yo! ¡No teman! Entonces Pedro le respondió, ¡Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua! ¡Ven! Le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras les decía, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, ¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, venimos a celebrar el domingo pasado la fiesta de la transfiguración del Señor. Y en esa fiesta, Jesús le decía a estos discípulos que subieron con él, ¡Levántense! ¡No tengan miedo! Esas frases tan fuertes que, en varios pasajes del Evangelio, vemos un Jesús que le da paz, le da fortaleza a la vida, a la gente, a tu vida, a cada uno de nosotros. Siempre son palabras de aliento, de levantarnos, de asumir nuestra vida y seguir adelante. El miedo nos frena, nos paraliza, no me deja caminar, no me deja soñar, no me deja proyectarme, no me deja lanzarme a la aventura de la vida, a vivir la alegría del Evangelio. Y hoy, justamente, de vuelta, le dice Jesús a Pedro, ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tenés miedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hay dudas? Hay miedo en tu corazón y no hay fe. No estoy aquí yo, que soy el Maestro y el Señor. Bueno, el Evangelio de hoy es una invitación a agarrarnos fuertemente, Jesús, en todo momento de la vida. Y es un episodio que realmente nos enseña muchísimo. Vemos primero cómo Jesús se queda un largo rato solo. Dice el Evangelio, despedieron multitud, subieron a montaña, se fue a orar, al atardecer todavía estaba allí solo. Jesús buscaba momentos especiales para orar. Sin oración, perdemos el centro. Al final no sabemos lo que hacemos. Se nos mete la eficiencia y la eficacia. Van a quedar cosas siempre por hacer. La oración es lo que da sentido a nuestra vida. Si el Señor dejó de predicar, dejó de enseñar, dejó de hacer milagros para orar e irse a solas a estar con su Padre, eso nos revela la importancia de la oración en la vida del cristiano. La oración es como el oxígeno, como el agua que necesitamos todos los días. No somos muñequitos. Necesitamos orar para ordenar nuestra vida, como lo hizo Madre Francisca, porque hizo todo lo que hizo. Y una vez que se fue tan rápido la vida de Madre Francisca, se apoyó en la oración. Ya con 20 años había perdido su familia y empezó a descubrir que Dios la llamaba a algo especial. No tenía nada claro. De a poquito fue descubriendo que había un llamado especial de Dios para su vida. Y lo encontró en el encuentro con los pobres, con los necesitados. Y así, bueno, tuvimos la bendición de tenerla acá en sus últimos años de vida, aquí en los casi 20 años, acá. Y murió acá y quiso ser enterrada acá, allá por Belvedere. Una mujer llena de coraje. No la dominaba el miedo, sino la fuerza y el coraje. Lo que Jesús le dice a Pedro es lo que experimentó también Madre Francisca. Fíjense, así como Madre Francisca tuvo esa oración profunda, que es una gran enseñanza para nosotros, hazanos el tiempo, como decía Santa Teresa Jesús, estar a solas con quien sabemos nos ama, nos quiere. La oración ordena y equilibria toda nuestra vida. Y entonces, luego de este momento de oración, Jesús se pone a caminar sobre el mar donde están los discípulos. Jesús, ellos lo confunden y Pedro, que me encanta, valiente, le dice, si eres tú, mándame ir a tu encuentro caminando sobre el mar. Y Jesús le dice, bueno, vení Pedro, dale, animate. Caminar sobre el mar significa dominar lo adverso, dominar las contrariedades de la vida, los problemas de la vida. Eso significa caminar sobre el mar. Jesús viene caminando sobre el mar, dominando siempre lo difícil de la vida. Todo lo vivimos, las complicaciones de la vida son para todos. La diferencia está en la mirada, en la actitud que tenemos los cristianos. Por eso Jesús es nuestro referente, nuestro faro. Él camina sobre el mar, nos enseña a caminar también sobre nuestros problemas, sobre nuestras dificultades y agarrarnos fuerte de él. Por eso, cuando Pedro empieza a caminar, lo mira a Jesús y camina tranquilo, pero luego quita los ojos de Cristo y comienza a hundirse. Dejó de mirar a Jesús. Ya sus ojos le dan más importancia, más bolilla, diríamos entre nosotros en Uruguay, más bolilla al miedo, al temor, que a mirar a Jesús a los ojos. Y entonces ahí sí empezó a hundirse, se hundió no solamente en el agua, se empezó a hundir en sus problemas, en sus miedos, en sus temores, en sus dificultades. Y entonces ahí sí extiende la mano y dice, Señor, salvame. Salvame porque te necesito, solo no puedo salir de este momento, de bajón, de estos miedos. Necesitamos, necesito una ayuda exterior, como nos pasa a todos nosotros. Y entonces Jesús se acerca, lo toma la mano y dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Este pasaje nos enseña justamente que tendremos dificultades, a veces sí podremos hundirnos de caer, aflojarnos, nos viene la tristeza, el miedo, el bajón. Pero tener el valor, mirar a Jesús y decir, Señor, salvame, te necesito. Necesito esa ayuda exterior que me ayuda a superar mis contrariedades, mi soberbia, el creerme el centro del mundo. Y Jesús viene y extiende la mano. También el Señor, ¿cuántas veces te ha tendido la mano? ¿De cuántos problemas el Señor te ha ayudado a salir, a superar, a salir adelante? Manuel Francisca lo tuvo como tantos santos y santos. Tenían un millón de dificultades, pero no se hundieron en las dificultades, sino que supieron agarrarse de Jesús y decirle, Señor, me agarro de ti. Si es tu voluntad, voy para adelante. Y así lo hizo Madre Francisca. Y allá en Belvedere, que fundó un costurero cuando estaba allá, viendo las necesidades del barrio, ayudando a la familia. Hoy está el Colegio San José de la Providencia, un lugar espectacular. Y ella en su momento pudo descubrir a qué la invitaba el Señor. Tenía clarito que tenía que descubrir a qué estaba llamada. Y yo estoy convencido que el Señor te llama y nos llama siempre algo grande y generoso. Nunca a la mediocridad, nunca al egoísmo, nunca a encerrarme en mí mismo, sino a poner mi vida en clave de servicio. El Papa le decía a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud que terminaba ahora en Portugal, un millón y medio. Jamás en la historia de Portugal hubo una congregación de gente tan grande, un millón y medio. El Papa los invitaba a los jóvenes a repetir, no tengan miedo. Y San Juan Pablo II también lo decía, no tenga miedo, ábrele las puertas a Cristo. Por eso en esta Eucaristía, querido amigo, querida amiga que nos estás siguiendo, qué bueno que te hiciste un tiempo para estar con el Señor y dejá que el Señor entre en tu corazón. Si en un momento te sentís bajoneada, triste, con miedo, no tengamos miedo de agarrarla a Cristo. Decirle, Señor, te abro mi vida, te dejo entrar, te acepto mi vida, te dejo entrar en mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú deseas que yo sea. Y como Pedro, agarrémonos fuerte de la mano de Cristo. En Él, toda dificultad la puedo vencer, porque sólo Él viene a traerle sentido, luz y felicidad a nuestra vida. Amén.